Nosotros estamos aquí a merced de Dios, por favor el mundo que haga algo. Dama de Blanco denuncia la pésima situación en que viven los cubanos en Trinidad y Tobago. Presidentes de América del Sur se reúnen para crear una nueva cumbre en sustitución de UNASUR. Continúan las reacciones internacionales ante el arresto del abogado Roberto Marrero en Venezuela. Miles de personas en Nueva Zelandia rinden homenaje a los 50 fieles musulmanes que murieron durante el ataque de un supremacista blanco. Informe de la ONU sobre la felicidad mundial destaca a Finlandia como el país más feliz del mundo. Y este fin de semana se estrena en los cines el thriller de terror Us, Nosotros. Estas y otras informaciones de hoy, 22 de marzo del 2019, aquí en Subnoticiero Televisión Martí. Edición Nocturna, que comienza ahora. Este es el noticiero Televisión Martí, Edición Nocturna. Saludos amigos y muy buenas noches, les habla Tomás Regalado. El gobierno usurpador de Nicolás Maduro sigue empleando tácticas de terror para meden entrar al pueblo venezolano y a sus líderes. Así lo demuestra la última jugada que llevó al registrado de la casa del diputado Sergio Vergara y la posterior detención del abogado Roberto Marrero. Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene nuestro primer reportaje. Luego del allanamiento así quedó la casa de Roberto Marrero, director del despacho de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. Creí que me estaban robando y bajé. Cuando prendo la luz encuentro que hay cuatro hombres con la cara tapada y dos vestidos de negro y con esas armas. Yo tengo mis puertas destrozadas, mi lavadora la patearon, la puerta del baño está rota. ¿Quién me responde a mí por eso? Se escuchó todo lo que decían y los golpes que daban. Incluso le decían al tipo que, o sea, como los fusiles, agarra esto, agarra esto. Y la persona que le decían que lo agarrara se resistía. Más de 100 funcionarios para buscar a dos personas. Esto no es normal. Esto no es la Venezuela que queremos y esto lo tiene que escuchar el mundo entero. Esto es la gestapo en Venezuela. Por esta nueva violación de los derechos humanos, Guaidó hizo esta advertencia a Nicolás Maduro. El que tomó esta decisión en el seno de la dictadura cometió otra torpeza, de nuevo. ¿Qué les ha traído a la dictadura? La persecución, los allanamientos de Morada, el asesinato. ¿Qué les ha traído? Políticamente, hablando del régimen, ¿están mejor? Políticamente han resuelto algún problema económico de algún venezolano. Incluso presidentes hablan de que qué quieren. Que la solución no sea política. ¿Qué tipo de solución quiere el régimen? Pero Marrero, la nueva víctima del régimen, fue anunciada horas antes, donde también lo han sido otras víctimas del régimen, como el periodista Luis Carlos Díaz, secuestrado el pasado 12 de marzo por el SEBIN, la policía política. No deja solo ni para ir al baño al títere hambriento Juan Guaidó. ¿Qué te pasa, Marrero? El diputado Sergio Vergara, cuya casa fue allanada en la búsqueda de Marrero minutos antes, alerta que estas prácticas no se comparan con las de otros países. Yo ya no hablo ni siquiera de la represión cubana. Es la represión del socialismo del siglo XXI. Es la represión de la revolución fallida. Lo que nosotros vemos aquí es un patrón continuado, un patrón que lo aplicaron con Henry Ramos, que lo aplicaron con el propio Freddy Guevara. Marrero fue acusado por el régimen de Maduro como líder de una célula terrorista que pretendía hacer ataques selectivos. Roberto Marrero no porta armas. Roberto Marrero no tiene ni siquiera un corta uña en su poder. Y menos aún sabiendo cómo actúa el gobierno, y él estando al lado del presidente encargado, va a cargar artefactos explosivos. Para este defensor de derechos humanos, la persecución va más allá de una simple violación a los derechos humanos. El gobierno más que pensar, más que resguardar su apariencia sobre derechos humanos, su apariencia sobre la seguridad jurídica que pudieran tener los venezolanos, lo que le importa es el arraigo, el aferrarse al tema político. Es su objetivo principal al costo que sea. Como un intento de medición de fuerzas del régimen de Maduro, considera ese analista político la jugada que califica como una torpeza. O es para llegar al protagonista, o es para mandarle un mensaje al mundo en cuanto a que, bueno, hice lo que ustedes habían dicho que si hacían, me iban a hacer tal o cual, ¿no? Bueno, entonces el gobierno está probando, es como un globo de ensayo, a ver qué pasa, ¿no? No han sido pocas las reacciones de la comunidad internacional por la detención de Roberto Marrero. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advirtió que los Estados Unidos no van a tolerar intimidación o prisión del gobierno ilegítimo de Venezuela y que habrá consecuencias para los responsables. La Unión Europea urgió este jueves a la liberación inmediata. El grupo de Lima rechazó y condenó enérgicamente su detención ilegal y el presidente de Panamá ha anunciado acciones concretas si no es liberado de inmediato. De acuerdo con una fuente del Partido Voluntad Popular, a la cual tuvo acceso Televisión Martí, la presión que haga la comunidad internacional será determinante en el futuro que tenga Roberto Marrero. La mano derecha de Juan Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí. Aymara, muchas gracias. Y para hablar de la situación actual en Venezuela, tenemos al abogado y político venezolano en el exilio, José Amalio Graterol, principal directivo del Partido 20 Venezuela, liderado por María Corina Machado. José, muchas gracias por estar con nosotros acá en la edición nocturna. Muchas gracias a ti, Tomás, por la invitación. José, Maduro ha realizado acciones directas contra personas cercanas a Juan Guaidó, el registro en la casa del diputado Sergio Vergara y la detención del abogado Roberto Marrero. ¿Por qué hacen estas acciones en medio de un clima internacional que no los aceptas? Bueno, estas acciones temerarias y criminales del régimen de Nicolás Maduro precisamente son para ellos medir cuál es la realidad de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Se mete en preso la persona más cercana del entorno del presidente Juan Guaidó cuando se ha dicho internacionalmente que no se le ocurra a Nicolás Maduro meter preso a nadie del entorno familiar o su entorno de colaboradores de Juan Guaidó y precisamente al mano derecha del presidente Juan Guaidó es detenido. Pero antes de esa detención también tenemos que tomar en cuenta algo que yo sí tengo mucho conocimiento que es el caso de la jueza Maduro de Jafiuni y es que después de nueve años y tres meses la condenan el día de ayer y es para darle una señal a los jueces de que no decidan conforme a la ley y el derecho sino que decidan conforme a las órdenes que da el régimen precisamente para que se haga lo que ellos quieran con el jefe del despacho de Juan Guaidó el señor Roberto Marrero con el diputado Requesens por ejemplo que se encuentra privado de libertad y con toda la arremetida que viene en estos momentos contra los políticos en Venezuela. Lo que están haciendo es reforzar ese poder judicial espurio, podrido que solamente decide conforme a órdenes emitidas por el régimen criminal para estar seguros de que van a tomar la decisión que ellos quieren tomar con relación a esos casos. Por eso es que yo estoy totalmente seguro y María Corina Machado señala lo mismo debemos de una vez actuar los venezolanos y la Asamblea Nacional de conformidad con el artículo 187 numeral 11 de la constitución venezolana deben acordar la entrada de una misión militar humanitaria a Venezuela de paz que no solamente permita la entrada de la ayuda humanitaria sino que vayamos al objetivo principal que es sacar de raíz a esa banda criminal que lamentablemente genera un holocausto hoy en Venezuela un genocidio a la población venezolana. La gente en Venezuela no tiene luz, no tiene agua, no tiene comida, están matando a la gente están metiendo presos y violentando además la inmunidad parlamentaria por ejemplo el diputado Vergara así como lo hicieron que mataron a Fernando Albán y tienen preso al diputado Juan Requesens ellos van con esta remetida para tratar de demostrar que tienen poder todavía aunque todos sabemos que lo que está ocurriendo en este momento es la caída del régimen de Nicolás Maduro por episodios poco a poco. José, precisamente que le quería preguntar sobre la jueza porque la jueza ha sido uno siempre, fue una persona crítica en contra de Hugo Chávez y ahora ayer precisamente la condenan. También el caso de María Corina Machado, María Corina Machado no hace tanto tiempo fue blanco del SEBIN y blanco del régimen me acuerdo cuando fue ella golpeada hace unos años atrás y muchas encuestas dicen que si las elecciones se celebran sería una batalla campal entre Juan Guaidó y María Corina Machado para la presidencia de Venezuela. Bueno, eso es definitivo. Una vez que cese la usurpación, vayamos a lo que es el gobierno de transición y luego se hagan las elecciones libres y limpias en Venezuela por supuesto que María Corina Machado va a ser la nueva presidenta elegida o la primera presidenta elegida por todos los venezolanos después de la era de la banda criminal que lamentablemente azota a Venezuela. Es la política que ha actuado con mayor coherencia en todos estos 20 años que va de frente, que llama las cosas por su nombre cuando es dictadura es dictadura, cuando es régimen criminal es régimen criminal no tiene pelos en la lengua como decimos los venezolanos y además su coherencia al pensar y en su actuar ha sido totalmente espectacular en estos 20 años del régimen de Nicolás Maduro y María Corina Machado está exigiendo que la Asamblea Nacional y la fracción 16 de julio de la Asamblea Nacional está exigiendo que de una vez se opere o se active el artículo 187, número 11 que no es otra cosa que la constitución venezolana señala que la Asamblea Nacional puede acordar la misión militar de militares venezolanos en el extranjero o la misión militar de militares extranjeros en Venezuela es el momento, es la hora del coraje en Venezuela y se requiere la ayuda de la comunidad internacional porque hemos demostrado en 20 años que no estamos armados que es una población famélica y que no podemos contra una banda criminal nunca un secuestrado, casi nunca un secuestrado se puede liberar por su propia cuenta de los secuestradores y lo que está ocurriendo en Venezuela es un secuestro de toda una población en manos de unos genocidas que poco a poco han venido mermando a toda la población venezolana y lo que vemos hoy en Venezuela claman ante los ojos de Dios, la mortandad, la miseria que hay en el pueblo venezolano y es por eso que no ha cesado esa persecución contra María Corina José, una última pregunta, si has confirmado que María Corina va a aspirar para presidente no tenemos una bola de cristal pero sí, hemos escuchado que estuviese yo entrevistando al futuro candidato vicepresidencial o al menos al futuro embajador de los Estados Unidos, de Venezuela para los Estados Unidos si María Corina gana Bueno, yo creo que primero tenemos que poner el país por encima de todo primero tenemos que se genere el cese de la usurpación luego el gobierno de transición y luego las elecciones libres donde por primera vez va a haber una presidenta mujer en Venezuela después que la presidenta decida para dónde me corresponde ir a mí José Amalio Graterol, muchas gracias por estar con nosotros acá en la edición nocturna de este viernes Y amigos, este mismo viernes comenzó en el Palacio de la Modena la primera sesión de la cumbre de presidentes de Sudamérica para debatir la creación del foro en vistas del progreso de América del Sur Pro Sur y entrará así la Unión de Naciones Sudamericanas Unasur, una creación multilateral diseñada por Hugo Chávez y Néstor Kirchner Varios presidentes de América del Sur se reunieron el jueves en Santiago en la víspera de una cumbre que busca dar origen a un nuevo foro regional impulsado por los presidentes de Chile, Sebastián Piñera y de Colombia, Iván Duque el nuevo bloque surge ante la inactividad en la que entró la Unión de Naciones Sudamericanas Unasur A pesar de los esfuerzos de plantear el nuevo organismo inicialmente llamado Foro para el Progreso Pro Sur como un espacio sin ideologías los adheridos son en su mayoría gobiernos conservadores unidos actualmente en sus críticas al gobierno venezolano de Nicolás Maduro al que califican de ilegítimo Se acabó el tiempo de las posiciones ambiguas o las posiciones débiles y llegó el tiempo de hablar fuerte y claro de que Venezuela necesita tanto como el aire que respiramos recuperar su libertad, su independencia y también el respeto a los derechos humanos Esta iniciativa regional surge un año después de que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú suspendieran sus actividades en la Unasur por falta de consenso para nombrar un nuevo secretario general La semana pasada Ecuador anunció su retiro de la organización y pidió la devolución del edificio que alberga a la Secretaría Regional en las afueras de Quito Desde el mismo momento en que no se cumplieron los objetivos que fueron planteados desde un primer momento ya desapareció que esta nueva instancia y vuelvo a recalcar que este punto de inflexión sea el futuro esperanzador que espera a nuestra Sudamérica El gobierno chileno invitó a todos los presidentes sudamericanos a la reunión del viernes incluso al líder opositor venezolano Juan Guaidó reconocido como mandatario interino por más de 50 países Pero ni Guaidó, ni los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, ni de Bolivia, Evo Morales, asistirán El gobierno uruguayo envió a su vicecanciller como representante Hacemos nuestra primera pausa pero antes saludamos a los que nos están viendo por Facebook Live y Facebook y nos siguen por nuestro canal de YouTube Sigan en Sintonía Ya volvemos Televisión Martí Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo Televisión Martí Transmitiendo por Espasat Udoe Por martinoticias.com Por Facebook YouTube En los DVDs Y en las memorias flash Que se distribuyen localmente En Cuba Radio y Televisión Martí a tu alcance A solo un clic Visita cualquiera de nuestras plataformas Facebook, Twitter e Instagram Y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales Interactúa en nuestras plataformas en la internet Y envía tus fotos, videos y denuncias Radio y Televisión Martí a solo un clic Desde tu computadora, tableta o teléfono celular Síguenos Gracias por continuar con nosotros en la edición nocturna El sucesor designado a dedo, Miguel Díaz Canel Se ganó numerosas críticas en internet y las redes sociales Por su intervención en la reunión de balance de la industria alimentaria cubana Donde le dedicó un apartado especial al pan Mientras los cubanos continúan con la carencia agravada de varios productos básicos Yovandi Castañeda amplía Un reciente informe de The Havana Consulting Group Alertó la semana pasada que la crisis económica que atraviesa Cuba se agudizará En los próximos meses si el país no se abre a un sistema de mercado La isla podría caer en un nuevo periodo especial similar al de los años 90 Tras el colapso de la Unión Soviética El empeoramiento de la economía ya se percibe No solo en la escasez de las tiendas dolarizadas Sino en la falta de productos subsidiados de primera necesidad Como el pan y los huevos En las redes sociales muchos se han mofado del sucesor designado Miguel Díaz Canel Por su discurso alegórico al pan Durante el balance del Ministerio de la Industria Alimentaria Cuando nos falla la harina que nos pasa Todas las insatisfacciones estas que hubo con el pan de la cadena Todavía no lo hemos recuperado El producto más seguro nosotros tenemos que tener todos los días es el pan de la gente Y nosotros tenemos que aspirar a que hay el pan de la canasta Que tiene que ser cada vez mejor Y tenemos que aspirar a que cada vez produzcamos más pan en la cadena Para que haya más pan Y un día tenemos que aspirar a más Tenemos que aspirar a que todo el pan salga con la misma calidad Desde el año pasado los cubanos se han quejado de las largas colas Para comprar algo tan esencial como el pan U otros derivados de la harina E incluso de su calidad Y entonces vine para acá caminando Ya es una persona mayor pero imagínense Y no como, tengo que comer algo Sacan poquitas cantidades Es una hora más o menos la cola Y a partir de ahí ya se acaba Yo lo busco, me lo tengo que buscar Porque estoy luchando para poder comer A veces viene que se devorona y no sirve Viene con mal olor No tiene un poquito de grasa, no tiene nada Viene malo, malo, malo Realmente malo completo Malísimo Y no usaba hasta el guarache La situación no ha mejorado en 2019 Y los ciudadanos siguen armándose de paciencia Para esperar por su llegada Un día porque no llegó la rastra Y otro día porque hay que esperar que de la reserva Autoricen de la reserva porque no hay para distribuir Y siempre hay un problema Siempre hay situaciones que lo que hay que trabajar en base a eso Se está trabajando pero que por mucho que se haga Siempre hay problema No va a tener resultado Porque por mucho que se quiera hacer Si no hay con qué No se puede hacer lo mejor Y cuando se quiere hacer lo mejor Hay situaciones donde que Aún que se quiera No se puede Esto ha afectado a muchos trabajadores Por cuenta propia Y ha hecho que la poca producción Se desvíe muchas veces En el mercado negro Dice que aquí están vendiendo pan No solo por la cola Están vendiendo pan también por allá atrás Por la ventana Y nos vamos a quedar mucho sin el pan Esperar a los panaderos que pasen a venderle a 10 pesos No hay ninguna ley Ninguna disposición Que garantice que la población A las dos horas pico Que llegan del trabajo Puedan coger su pan Porque se acaba No tenemos pan Ahora mismo no tenemos pan de molde No tenemos tostada Hacía un promedio como de 20 días Que no entraba el pan bon Entró hoy Y nos faltan algunos dulces Como no hay harina Se dificulta la producción Y los proveedores no pueden traer No obstante Funcionarios del grupo empresarial Cimex Aseguraron según reporta Cibercuba Que la escasez de harina y de leche en polvo En sus establecimientos comerciales Persistirá hasta el mes de abril Además de ese producto En el balance del sector alimentario Se informó del incumplimiento De otros 10 alimentos Como leche en polvo Yogur de soya Aceite vegetal Y harina de trigo Yo Andy Castañeda Noticiero Televisión Martí Edición Nocturna En otras noticias La dama de blanco Onelia Alonso Hernández Denunció desde Trinidad y Tobago La paupérrima situación En que se encuentra El grupo de cubanos Que permanece varado En ese territorio caribeño Ante el riesgo De ser deportados Muchos han elegido Tratar de llegar A Estados Unidos A toda costa Pero se han encontrado Con muchas penurias Y fueron despojados De sus pertenencias En Venezuela Amado Gil Informa La paupérrima situación Las amenazas De las autoridades Y el peligro A que están expuestos Los cubanos varados En Trinidad y Tobago Fueron denunciadas En un video difundido Por el portal digital Diario de Cuba Estamos comiendo ya Pero no tenemos ni agua Ni nada Mire De lo que nos estamos Reguardando De algunos guaranguitos Que hicimos Inventados Con lona Con tejas Y cuando hay agua No tenemos electricidad Pero aquí seguiremos Hasta que podamos Y para Cuba Ni amarrados Es preferible Vivir debajo Un puente Que volver a Cuba Los inmigrantes aseguran Que ni el gobierno Ni la CNUR Se han acercado Para preocuparse U ofrecer alternativas A su limbo legal Miren las condiciones Y el gobierno Ni la CNUR No ha dado ninguna respuesta Ni da señal Y por aquí No se asoman Ni para ver Estamos a la merced De Dios Incluso Espenso Hasta que Porque esto es un país Ustedes saben Que es un país Un poco peligroso Y es muy dura Esta situación Y que pena Que los cubanos Tengamos que pasar Por esta situación El baño No es ni una letrina Es un baño Inventado por nosotros mismos Que por supuesto Uno para todos Espero que Dios Y los derechos humanos Los derechos internacionales Y todo el mundo Nos puedan escuchar Y nos puedan ayudar La dama de blanco Y opositora cubana Onelia Alonso Hernández Relata como fue amenazada Por las autoridades De inmigración Que nos encontramos Amenazados Ya que Inmigración dijo Que si en un mes No nos vamos Del platanal Vamos a ser apresados En prisiones De máxima seguridad Y a mí Me dieron un ultimato Porque si en 72 horas No voy y me presento De inmigración Me van a cobrar 10.000 pesos de multa O me van a llevar Para la prisión Por favor El mundo Que haga algo por nosotros Nosotros estamos desamparados No hay leyes Para nosotros Pueden hacer cualquier cosa Que nosotros estamos aquí A merced de Dios Por favor El mundo Que haga algo Ya no podemos más Huyendo de estas amenazas Y la xenofobia Ella y un grupo De 15 cubanos más Que llevaban aproximadamente Dos años En Trinidad y Tobago Decidieron salir Clandestinamente Hace 10 días De Puerto España Ya estamos ya En el río Rinoco Todo el grupito Parte de los 72 Que salimos Los emigrantes Que iniciaron la travesía Forman parte De los 72 cubanos Expulsados En enero de 2019 Del refugio La Esperanza Un almacén Que les había facilitado Un empresario local Después de dormir En las calles Crearon En un potrero El refugio El Platanal Allí todavía duermen En pésimas condiciones En muchos cubanos Que están Bajo constante Amenaza De deportación Por parte De los servicios De inmigración Trinitarios Entre ellos Hay mujeres embarazadas Adultos enfermos Y niños Que no cuentan Con agua potable Ni servicios sanitarios Los 16 cubanos Que compartieron Este video Salieron de Puerto España En un pequeño bote Movido por dos motores Fuera de borda 200 dólares Por persona Y 8 horas De viaje Que les costó Llegar a la desembocadura Del río Rinoco En Venezuela El trabajo Que pasan los cubanos Para llegar a la tierra De libertad Ya en aguas venezolanas Fueron interceptados Por hombres armados Quienes se identificaron Como miembros Del ejército De Nicolás Maduro Y les pusieron Como condición Para seguir Que entregaran Todo el dinero Y los objetos De valor Una travesía Bastante engorrosa Ya que salimos Tuvimos dos horas Acostados en la arena Y después Vinieron los bárbaros Y nos han quitado Una pila de cosas Al momento De esta información 15 de los 16 cubanos Continúan su viaje Hacia Turbo, Colombia Onelia Alonso Hernández Se encuentra Sola y enferma En una ciudad colombiana Que no quiso identificar Por motivos de seguridad A la espera De una cita Con inmigración Y de la colaboración De la CNUR Para poder continuar Su viaje Otro grupo De 20 cubanos Del albergue El Platanal También salió De Puerto España Y fue detenido Por la Guardia Bolivariana De Venezuela Sus integrantes Están bajo amenaza De ser deportados A Cuba O en el mejor De los casos Devueltos a Trinidad Y Tobago Declaró a diario De Cuba Una fuente cercana A los emigrantes Que pidió mantener El anonimato Amado Gil Televisión Martín Regresamos en breve Con noticias De América Latina Gracias a los que Nos están escuchando Por las ondas De Radio Caracol Este es el noticiero Televisión Martín Edición nocturna Feliz viernes Ya regresamos Televisión Martín Cubriendo toda la isla Con las noticias Más importantes De Cuba Y el mundo Televisión Martín Transmitiendo por Espasat 1E Por martinoticias.com Por Facebook Youtube En los DVDs Y en las memorias flash Que se distribuyen Localmente En Cuba Los receptores Conocidos como FTA O libre por el aire Se utilizan Para recibir señales Radio televisivas Directamente por satélite Radio y televisión Martín Transmiten las 24 horas Al día por satélite En Ispasat 1E Que se encuentra 30 grados Al oeste Banda K1 Frecuencia 12.052 MHz Polarización Horizontal Miles de personas Visitaron el jueves Los más destacados Sitios arqueológicos De México En busca de capturar En piel y espíritu Los rayos solares Del equinoccio De primavera Miles de personas En su mayoría Ataviadas de blanco Visitaron el jueves Las edificaciones Prehispánicas De México Para recibir La energía De los rayos solares Del equinoccio De primavera En el sitio Arqueológico De Teotihuacán Miles de personas Formaron fila Para ascender A las pirámides Desde la cima Extendían sus brazos Al cielo Para intentar Recibir La mayor cantidad De energía solar Posible Esta zona Dice Teotihuaca Donde los hombres Se hacen dioses Entonces hay que robarle Un poquito De energía A eso Muchos también Aprovecharon Para participar En ritos De purificación Indígenas Acompañados Por danzantes Y sonidos Típicos De la cultura Prehispánica En tanto El Templo Maya De las Siete Muñecas Ubicado en Yucatán Recibió a miles De personas Que fueron testigos Del paso De los rayos solares A través de las puertas Este y oeste De la edificación En otros sitios Arqueológicos Como Chichen Itza Tanto locales Como turistas Aguardaron el momento El equinoccio En donde los rayos Del sol Producen una sombra De siete triángulos Que da la impresión De ser una serpiente Que desciende Por las escalinatas El ministro peruano De justicia Vicente Ceballos Atendió el jueves Las preguntas Del congreso Respecto al acuerdo De delación Premiada Que la fiscalía Alcanzó Con Odebrecht Y que la oposición Ha calificado De nefasto Mientras El oficialismo Alega Que sus detractores Quieren evitar Las investigaciones El ministro peruano De justicia Vicente Ceballos Compareció el jueves Ante el congreso Para responder Sobre el acuerdo De delación Premiada Que la fiscalía Alcanzó Con la constructora Brasileña Odebrecht La oposición Ha calificado El acuerdo De nefasto Mientras que El oficialismo Alega que Sus detractores Quieren evitar Que se investigue El pacto Firmado en febrero En Sao Paulo Y cuyo contenido Es reservado Prevé la entrega Por Odebrecht De toda la información Sobre los sobornos Que dio a funcionarios Peruanos Además del pago En reparación De unos 182 millones De dólares Solo cuatro partes Están directamente Relacionadas A este acuerdo Y descansa en ellos Responsabilidad Por la filtración Que pudiera darse Este acuerdo Solo rompe El grado De reserva Una vez que Es aprobado Por el juez La oposición Pide dejar Sin efecto El acuerdo Porque considera Insignificante La indemnización El acuerdo De Odebrecht Con la fiscalía Que es autónoma Respecto al gobierno Aún debe ser ratificado Por el poder judicial El fiscal principal Del caso Rafael Vela Teme que El acuerdo Puede estar en peligro Por la posibilidad De injerencia política Desde el congreso La firma brasileña Es acusada De sobornar A funcionarios En toda América Latina A cambio De la adquisición De contratos Para obras públicas El escándalo De Odebrecht En Perú Alcanza a cuatro Expresidentes Alejandro Toledo Pedro Pablo Kuczynski Ollanta Humala Y Alan García Además de la líder Del principal partido De oposición Keiko Fujimori El grupo farmacéutico De agroquímica Alemán Bayer Se hundía En el miércoles En la bolsa Después de que Un jurado estadounidense Declarara De nuevo cancerígeno Su herbicida Roundup A base de glifosato Y comercializado Por su filial Monsanto El grupo farmacéutico Y de agroquímica Alemán Bayer Se hundía El miércoles En bolsa Un día antes Un jurado estadounidense Declaró cancerígeno Su herbicida Roundup A base de glifosato Algo que ya había sucedido El año pasado En un juicio similar En junio de 2018 Bayer compró Monsanto El especialista Estadounidense De productos fitosanitarios Y semillas Genéticamente modificadas Por 63 mil millones De dólares La apuesta También le supuso Heredar varios Procesos judiciales Hasta febrero Tenía pendiente En Estados Unidos 11.200 requerimientos Sobre la toxicidad Del herbicida El martes En la primera audiencia Federal del año Un jurado estadounidense Determinó Que el Roundup Fue un factor sustancia En el cáncer Que padeció Edwin Hardeman Un hombre De unos 70 años A pedido de Bayer El juicio fue organizado En dos etapas Una científica Dedicada a la responsabilidad Del herbicida En la enfermedad Y una segunda En la que se tratará La eventual responsabilidad Del grupo En la segunda fase La compañía Deberá responder Si Monsanto Conocía los riesgos Si los escondió Y en ese caso Qué indemnización Debería pagar El resultado Del juicio Es crucial Ya que servirá De base A otros cientos Y permitirá A las partes Determinar Si les conviene Más Firmar un acuerdo Económico Fuera de los tribunales Como se hace Con frecuencia En Estados Unidos El Día Mundial Del Agua Busca concienciar Sobre la importancia De hacer Un uso sostenible Del presiado líquido Lo que contiene Esta piscina Es toda La que gastamos Cada uno De nosotros Para poder Alimentarnos Es la suma De la lluvia Que necesitan Los productos Del regadío O del agua Que utilizamos Para limpiar La comida En total Estamos hablando De un millón Trescientos Ochecientos 5.000 litros Por persona Al año Gota a gota Una manzana Supone 125 litros Unas lonchas De jamón Más de 900 Y una hamburguesa Necesita hasta 2.400 litros De agua Para llegar A la mesa El problema Se produce Cuando ese alimento No es consumido Sino que es desperdiciado Hemos invertido Una cantidad Muy importante De recursos naturales Para producir alimentos Que nadie va a llegar A consumir Entre la comida Que se tira a la basura La que caduca O la que se estropea En España Se filtran Se pierden 130 litros de agua Como si cada persona Malgastara al día Una bañera llena Sobre todo En casa Hay que tomar conciencia Porque el grifo Del planeta Se agota Más adelante Les tenemos Los estrenos De cine Para este fin de semana Pero antes Más noticias De la actualidad mundial Al regresar De la pausa Ustedes están en sintonía Con Televisión Martí Ya volvemos Radio y Televisión Martí A tu alcance A solo un clic Visita cualquiera De nuestras plataformas Facebook Twitter E Instagram Y accede desde allí A nuestros artículos Videos Noticieros Programas en vivo Y series especiales Interactúa En nuestras plataformas En la internet Y envía tus fotos Videos Y denuncias Radio y Televisión Martí A solo un clic Desde tu computadora Tableta O teléfono celular Síguenos Soy tu amigo Pepe Forte Conductor de Automanía El programa más veloz De la televisión Del mundo Donde siempre Comentaremos Todo todo Cuanto acontece En el siempre fascinante Mundo al automóvil Automanía Aquí En Radio Televisión Martí La Unión Europea Concede una nueva prórroga Y le da dos fechas claves Una para ser aprobado Por el Parlamento Británico Y otra para ser rechazada Por Theresa May La agencia Reuters Tiene los detalles Ella Theresa May Ha sido el centro De todos los corrillos Sus socios De la Unión Europea Acordaban cerca De la medianoche Conceder a Reino Unido Una prórroga Del Brexit Con dos fechas Hasta el 22 de mayo Si el Parlamento De Westminster Aprueba el acuerdo De retirada O hasta el 12 de abril Si lo rechaza La decisión Subraya la importancia De que la Cámara De los Comunes Apruebe un acuerdo Para el Brexit La próxima semana Para que podamos Poner fin a la incertidumbre Y salir de una manera Ordenada Y sin problemas Así lo confirmaba El presidente Del Consejo Europeo Donald Tusk El 12 de abril Será una fecha clave Si para entonces El Parlamento Británico Rechaza el acuerdo May debería decidir Entre un divorcio A las bravas O pedir una nueva prórroga Y entonces El Reino Unido Tendría que participar En las elecciones europeas El presidente De la Comisión Jean-Claude Juncker Ha insistido En que no habrá Renegociación Esto cierra Y completa el paquete No podemos dar más El presidente Pedro Sánchez Ha querido tranquilizar A los españoles Residentes En el Reino Unido Y a los británicos En nuestro país El gobierno de España Está preparado Para hacer frente A todo tipo De contingencias En caso de que haya Una salida desordenada Ahora queda esperar Otra vez A la votación En Londres Miles de personas Se reunieron El viernes Para recordar A los 50 fieles musulmanes Que murieron Hace una semana Producto del ataque De un supremacista blanco El homenaje Se realizó Con una llamada A la oración Y dos minutos De silencio El evento Fue transmitido Y seguido En todo el país La agencia francesa De noticias Tiene el reporte Miles de neozelandeses Se congregaron El viernes Para homenajear A los 50 fieles musulmanes Que murieron Hace una semana En el ataque Perpetrado Por el supremacista blanco Brenton Tarrant El evento Se llevó a cabo En un parque Frente a la mezquita De Al-Nor Donde se realizó El llamado A la oración musulmana De las 13.30 horas Los asistentes Rodearon a los fieles musulmanes Mientras rezaban Protegiéndolos simbólicamente Miro alrededor Y veo amor Y compasión En los ojos De miles De neozelandeses Y seres humanos De todo el planeta El homenaje Contó con la participación De la primera ministra Neozelandesa Jacinda Ardern Quien lució un velo En solidaridad Con las víctimas Nueva Zelanda Está de luto Somos uno Toda Nueva Zelanda Guardó dos minutos De silencio En la vecina Australia La gente se detuvo En las calles Y los comercios Para señalar el momento Tras la finalización Del rezo Y del homenaje Varias personas Se acercaron A la mezquita A dejar flores Y a abrazar A los fieles musulmanes Me siento muy feliz Al ver que vienen Personas de diferentes Países Para apoyarnos Días después Del ataque Que mató A 50 personas La primera ministra Ardern Anunció Una prohibición Inmediata De las armas Semiautomáticas De estilo militar Y los fusiles De asalto Utilizados Durante la matanza La policía Indicó Que el viernes Por la mañana Más de mil personas Los habían contactado Para hacer entrega De sus armas Unas 2.8 millones De personas Afectadas por el ciclón Idai En Mozambique Zimbabue Y Malawi Esperan ayuda Urgente De las organizaciones Internacionales Y los servicios De emergencia Que continuaron Las labores De rescate El ciclón De momento Ha causado Cerca de 500 muertos De acuerdo Con las cifras Oficiales La agencia Reuters Informa Llevan días Atrapados En el tejado De su casa Rodeados Por el agua Y como ellos Otras 15.000 personas Intentan sobrevivir Subidos en árboles O en lo alto De los edificios Esperando ser rescatados Allí hay una persona Sentada en un árbol Desde el viernes Sin comida Sin nada ¿Cómo va a sobrevivir? Lo han perdido Todo Escaparon del agua Con lo puesto No tenemos ni comida Ni nada Solo la ropa Que llevamos a la espalda Y estamos durmiendo En la calle Llueva o no llueva La cifra de fallecidos No para de aumentar Y eso que aún hay Zonas inaccesibles La ONU avisa De que podría ser El peor desastre Meteorológico Conocido en el hemisferio sur Nunca había visto algo así Tengo 60 años Y nunca he visto algo como esto Mientras ayuda humanitaria No da abasto Hemos desplegado Helicópteros Y aviones de carga Hay alrededor de 1.700 toneladas De alimentos En los camiones Que se dirigen Hacia Mozambique Se calcula que hay Casi 3 millones De afectados Por el tifón Idai Escuchen esto 156 países Han sido incluidos Por la ONU En el informe Sobre la felicidad mundial En 2019 La lista está Encabezada por Finlandia Como el país Más feliz del mundo Y Sudán Del sur Como el que Menos lo es Como esta América Latina Uno de los autores Del estudio Habló con Laura Sepúlveda De la Voz de América Al respecto Veamos Las estructuras sociales Tienen un alto valor En la felicidad De las personas Y es uno de los mayores Factores de motivación En América Latina Señala John Halliwell Uno de los autores Del informe Sobre la felicidad mundial 2019 En conversación Con la voz de América En América Latina Son mucho más cercanos Y son mucho más importantes Para las personas Invierten más tiempo En ellas Por lo que se obtiene Un círculo positivo Al menos medio punto En la escala de calificación De uno a diez Está representado Por lazos sociales Y familiares En Latinoamérica Costa Rica Es el país Que encabeza La lista Por el continente Y ocupa El puesto número doce En el mundo Venezuela es en cambio El último Y tiene la posición Número 108 En la calificación total Venezuela estuvo Bastante alto Hasta hace poco Y luego ha caído Muchas posiciones En el último año Dos Puedes ver Por qué La gente no confía Y los servicios básicos Se están desmoronando Por lo que No es un lugar feliz La unidad de inteligencia económica EIU Por sus siglas en inglés Emitió un reporte De costo de vida mundial La inflación Y las devaluaciones Del año pasado Fueron factores importantes Para determinar el ranking Caracas Capital de Venezuela Encabeza la lista mundial De los países Con menor costo de vida Según el estudio Debido a la crisis económica La debilidad de la moneda O la caída Pues mientras hace cinco años Un corte de cabello Podía costar casi 70 dólares Hoy vale Un dólar con 77 centavos Pero esto Es solo aparente Tal vez las habitaciones De los hoteles Sean baratas Pero en realidad Es muy difícil Obtener algunas De las cosas esenciales De la vida Y estoy seguro De que a las personas Que están tratando De obtener su pan diario Les resulta más difícil Y más costoso hacerlo Según el mismo estudio Un número creciente De lugares Se está volviendo Más barato Por el impacto De la perturbación Política o económica La inestabilidad política Se está convirtiendo En un factor Cada vez más importante Para reducir el costo De vida Laura Sepúlveda Voz de América Nueva York Y ahora pasamos Con Dianelis Guerra Y su segmento Sabía usted De programa Salud es vida Gracias Tomás ¿Alguna vez te has preguntado ¿Por qué los olfatos De los perros Son tan poderosos? Pues te tengo la respuesta La nariz de los perros Son extremadamente complicadas Permitiéndole ver el mundo Que los rodea Encontrar compañeros Comida Y evitar a los depredadores La nariz tiene Dos fosas nasales Divididas por un tabique Mientras que los seres humanos Huelen y respiran A través de la misma Vía respiratoria Cuando los perros inhalan Un pliegue de tejido Justo dentro de su fosa nasal Tiene dos zonas distintas Una que dirige el aire A sus pulmones Y el otro a oler El olfato de los perros Es tan poderoso Que pueden identificar aromas En un área del tamaño De un estadio Los perros huelen en estéreo Cada fosa nasal Funciona independiente De la otra Ayudando al perro Identificar De donde proviene Un olor Los seres humanos Exhalan por una sola Vía respiratoria Mientras que los perritos Pueden exhalar E inhalar Aire al mismo tiempo El porcentaje Del cerebro De un perro Dedicado a oler Es 40 veces mayor Que el de un ser humano Las narices caninas Son tan sensitivas Que los investigadores Creen que puede reconocer La ira El estrés El olor E incluso ciertas enfermedades Con olores distintivos Los perros Se han utilizado Durante mucho tiempo Para oler las drogas Los explosivos Y también Son una parte crucial En los equipos De búsqueda Y rescate Pero esto no es todo Porque el olfato Del mejor amigo Del hombre Es tan potente Que se ha comprobado Científicamente Que son capaces De identificar Hasta las personas Que padecen De cáncer De la piel Esto es todo De mi parte Regreso contigo Tomás Muchas gracias Dianelis Y amigos Hacemos nuestra última pausa Y al volver Víctor Fabián González Nos trae Toda la información deportiva Además les tenemos Los estrenos De la pantalla grande Para esta semana No se vayan Ya regresamos Televisión Martí Cubriendo toda la isla Con las noticias Más importantes De Cuba Y el mundo Televisión Martí Transmitiendo Por Spasat 1E Por Martín Noticias Punto com Por Facebook Youtube En los TDD's Y en las memorias Flash Que se distribuyen Localmente En Cuba ¿Qué tal amigos Amantes del deporte Argentina le hizo Un videotributo A su máximo astro Antes del partido Contra Venezuela Era el regreso De Messi Con el equipo nacional En el que Dio un comienzo A una nueva era Para su selección Argentina no pudo Con Venezuela En su primer partido Amistoso internacional Contando con el regreso De Lionel Messi Aunque Argentina Dominó en la posición Del balón Fue Venezuela La que tuvo mejor puntería 3-1 Fue el marcador final A favor del avino tinto Sobre la albiceleste En el Wanda Metropolitano de Madrid En otro partido Amistoso de fecha FIFA Carlos Queiroz Debutó con el pie derecho Como técnico de Colombia Gracias a un gol de penal Convertido a los 64 minutos Por Radamel Falcao Que le dio a Colombia La victoria 1-0 ante Japón En el estadio internacional De Yokohama Colombia enfrentará A Corea del Sur En Seúl El martes En cuanto a partidos De la eliminatoria Para la Eurocopa 2020 De este viernes La selección inglesa De fútbol Derrotó 5-0 A la República Checa Con un triplete De Raheem Sterling Mientras que Francia Liderados por Antoine Griezmann Y Kylian Mbappé Le ganó a Moldova 4-1 Y Portugal Con Cristiano Ronaldo Empató a cero Con Ucrania Por otra parte La UEFA Abrió un expediente Disciplinario Contra Neymar Por sus críticas A los árbitros Del partido Que su club PSG Perdió ante Manchester United En los octavos De final de la Champions Neymar Descargó insultos Hacia los responsables Del video arbitraje Por señalar un penal A favor del Manchester United Lo que provocó La eliminación Del PSG En tenis Naomi Osaka Sortió este viernes Su primera valla En el nuevo complejo Del Abierto de Miami Al derrotar 6-0 6-7 y 6-1 A Janina Wickmayer El torneo Se trasladó este año De Key Biscayne Al estadio De los Dolphins de Miami Equipo de la NFL En fútbol americano De acuerdo a un reporte Publicado por el Wall Street Journal Colin Kaepernick Ex-quarterback De los San Francisco 49ers Y Eric Reid El actual safety De los Carolina Panthers Pusieron fin a sus demandas De colusión En contra de la NFL Según ESPN Ambos recibirán Menos de 10 millones De dólares En total Kaepernick Interpuso la acción En octubre del 2017 Bajo el acuerdo Colectivo de trabajo Alegando colusión En contra De que firmara Un contrato Con algún equipo De la NFL Kaepernick Había liderado El movimiento De jugadores Arrodillándose Durante el himno Nacional Para protestar La brutalidad policiaca Y la desigualdad racial Por su parte Según reportó Kevin Seifert De ESPN El comité de competencia De la NFL Ha propuesto Dos versiones De una expansión A la repetición Instantánea De acuerdo a documentos Revelados el jueves Por la noche Ambas Constan de una prueba De un año Antes de que se tomen Decisiones permanentes Pero todavía necesitan Del voto a favor De 24 propietarios Para ser implementadas La primera propuesta Sería sumar Faos por interferencia De pase a la lista De jugadas revisables La segunda Incluiría Faos por rudeza Al pasador Y golpes innecesarios A un receptor Indefenso Ninguna de las dos propuestas Permitiría la revisión De faos Que no fueron marcadas En rugby Alan Wynne Jones Fue elegido Como el mejor jugador De las seis naciones Después de llevar a Gales Al Grand Slam Jones fue clave Para mantener a Gales Invicto a través Del campeonato Los galeses Vinieron de atrás Contra Francia E Inglaterra Lucharon contra Italia Y Escocia Luego se llevaron Al campeón defensor Irlanda El fin de semana Pasado en Cardiff Jones ganó Su cuarto título De seis naciones Y el tercer Grand Slam Lideró a Gales En una racha De 14 victorias En Turquia Y por último Shaquille O'Neal Volverá a Miami La próxima semana Pero no para jugar Baloncesto El cuatro veces Campeón de la NBA Será uno de los Protagonistas Durante la próxima semana De la música de Miami Con su Shaq's Funhouse Y sus habilidades Como DJ El 29 de marzo O'Neal Ha estudiado el arte De ser un DJ Por algún tiempo Su primer Funhouse Fue en Miami El año pasado La franquicia De pizza Papa John's Nombró este viernes A Shaquille O'Neal Su nuevo miembro Miembro De la junta Directiva El acuerdo De inversión Es por tres años Y sobre los Ocho millones De dólares El ex jugador Del Miami Heat Va a invertir Casi En nueve locaciones De Atlanta Bueno Shaquille O'Neal Posee una franquicia De Krispy Kreme Donuts Y 27 Five Guys Burgers And Fries 27 Five Guys Burgers And Fries Es un hombre Que sabe diversificar Su dinero Sus inversiones Eso es ser inteligente En un país Tan poderoso Como este Y que te permite Ser un capitalista Los sueños americanos Mira hoy estuvo Por aquí Temprano en la mañana Félix Sabatés Un cubano Que llegó aquí Sin nada Y llegó a ser El dueño De un equipo De NASCAR Llegó también A hacer 30 mil otros negocios Entre ellos De una compañía De Megayates Que vendió Por millones Y millones De dólares Pero me parece Bien Que estos profesionales Porque siempre Se escucha De los profesionales Que han perdido Todo el dinero Porque empezaron A comprar carros Y esto Y lo otro Y esa especulación Que muchos En Cuba Saben muy bien De lo que estoy hablando Pero lo que Shaquille O'Neal Está haciendo Me parece Una cosa De felicitarlo Como lo hace Dwayne Wade Y lo hace también Udonis Hassel Ahora que empezaron A hacer Estos restaurantes Y Ray Allen Que también Lo tiene Y ni hablar De Alex Rodríguez Y Manny Machado Y tantos otros jugadores Eso es ser inteligente Y yo te vi Entrar con una Caja de pizza ¿Era de Papa John's? No, no es de Papa John's ¿No era de Papa John's? No, no es de Papa John's Pero Porque no le quería Dar No, es que no le quería Dar dinero Shaquille O'Neal Todavía Todavía no Todavía no Pero felicito Hay que felicitarlo Eso es ser inteligente Pero es una cosa buena Para comer una pizza buena Un viernes Ese es parte Del sueño americano también Totalmente Claro que sí Totalmente A ver si un día Yo tengo una pizza de Y yo también Así es Son sueños Que hay que realizar Bueno Así es Buenas inversiones Y buen fin de semana Igualmente para ti Así es Muchas gracias Comenzó la primavera Con algunos de los estrenos Más esperados de la temporada Incluyendo la nueva cinta De Terror Us Nosotros De Jordan Peele Nuestra crítica de cine María Salas Nos ofrece Sus recomendaciones Para este fin de semana En su segmento Sala de cine Veamos ¿Le tienes miedo A tu propia sombra? Por supuesto Del visionario director De Get Out Jordan Peele Llega al cine Otra película De terror psicológico Con conciencia social En Oz Lupita Nyong'o Y Winston Duke Interpretan Adelaide Y Gabe Wilson Padres de dos niños Cuyas idílicas Vacaciones de verano Se convierten En una pesadilla Cuando descubren Siluetas de cuatro figuras En la entrada De su casa Cada protagonista Actuando Por partida doble Vamos a tener bronca Ambientada Y filmada En Santa Cruz California Nosotros Contó con un moderado Costo de producción De 20 millones Típico de la compañía De Bloom House ¿Qué sois? Lo mejor del film Las Lupitas Inquietante Provocativa Perturbadora Y extremadamente Aterradora Oz Te hará temblar de miedo Y gritar de pavor También se estrena El thriller de acción Hotel Mumbai Hotel Mumbai Basado en hechos reales La cinta narra Los acontecimientos Ocurridos En el 2008 Cuando cuatro militantes Paquistaníes Fuertemente armados Llevaron a cabo Un atentado terrorista Contra el emblemático Hotel Taj Mahal Palace En la India En la India 68 horas de disparos Y el llamado Bollywood Amigos Dos horas de lujo Ejecuciones Y terror Trágica Pero innecesariamente Sangrienta Para el público adolescente Llega al cine Five Feet Apart Hayley Lou Richardson Y Cole Sprouse Se conocen Y se enamoran En el hospital Ambos con fibrosis Quística Que amenaza Sus vidas Al padecer La misma enfermedad Los chicos Pueden acercarse Al menos Cinco pies El uno del otro Contacto humano Necesitamos El contacto De aquellos A los que amamos Tanto como El aire que respiramos Nunca lo entendí Hasta que no puede tenerlo Esta es mi vida Fibrosis quística Hola Barb Ay Estela Quítame esa cosa De enfrente ¿Qué haría yo sin ti? Morirte Si tienes FQ No puedes acercarte A nadie A menos de dos metros Porque puedes pescar Sus bacterias Me seguiste Con la intención De presentarme Soy Will Newman Eres el tipo Que no sigue las reglas Para poder sentirte En control ¿No es verdad? No es mentira ¿Te crees ingenioso? ¿Te pareció ingenioso? ¿Sabes la suerte Que tienes de estar aquí? Nada nos va a salvar la vida Respiramos aire prestado La medicina No es opcional Sí Por eso me la meten A la fuerza En la garganta Haremos nuestros tratamientos Juntos Para asegurarnos Que los estés haciendo ¿Es un trato? Payaso Primera vez que te gusta Un chico Y resulta que también Tiene FQ Solo le ayude A organizar sus medicinas Te conozco, Estela Organizar sus medicinas Es coqueteo Siempre a dos metros De distancia Ya conoce las reglas Si te pescas la infección No tendrás nuevos pulmones No quiero hacerte daño, Estela No puedo Todo este tiempo He vivido para mis tratamientos En lugar de hacer mis tratamientos Para poder vivir Y yo Quiero vivir Después de todo Lo que la FQ Me ha robado Un romance complicado Y lleno de obstáculos 4 milímetros 12 pulgadas Un pie Amigos Disfruten del fin de semana En el cine Yo soy María Salas Para Televisión Martí ¿Estás de acuerdo? Y amigos Así llegamos al final Del noticiero Televisión Martí Edición nocturna Saben que siempre estamos En Radio Televisión Martí Punto com Pueden enviarnos fotos Comentarios Videos Sugerencias Y mucho más A Noticiero Televisión Martí Arroba Gemail Punto com Muchas gracias Que pasen todos Muy buen fin de semana Se despide ustedes Tomás Regalado